Dejaré mi huella en la arena al bajar Para que la borre el continuo oleaje Sin tanto equipaje, solo mi pesar Como recordando mi pueblo anhelado Que solo ha quedado la imagen detrás La primavera es historia Las luces moribundas de la ciudad son arrastradas por las aguas perezosas del río En el muelle, detrás del desembarcadero, hay un hombre sentado en el suelo Está muriendo Tiene la mirada fija en una chalupa amarrada en el muelle Le cuesta mantener los ojos abiertos Los cierra, los abre, hasta que finalmente los cierra Todo se oscurece El barquero Isacio es quien ve primero el cuerpo tendido Se acerca y lo toca Las personas que van a embarcar en el crucero azul La chalupa de Isacio Empiezan a hacer un círculo alrededor del cuerpo inerte La ciudad despierta La gente puebla espacios diversos como un álbum de fotografías en desorden Las vendedoras de pescado y plátano de manos ocupadas El hombre del restaurante del muelle limpiando el pescado contaminado El peruquero del comercio leyendo el periódico Las putas de la tigra sacando el último cliente La última imagen es de una chalupa que se acerca al muelle Es el crucero azul El ayudante sale primero Salta ágilmente a tierra Solo son cinco pasajeros El último de los pasajeros se baja Es Carlos Viene sucio, de barba, con un atado de ropa y una gallina al hombro Carlos camina a casa de su madre En su recorrido a pie pasa frente a una escuela Una iglesia y un parque abandonado de un barrio humilde En una callejuela de acceso peatonal está la casa de Nubia Su madre, una mujer de 36 años La casa es de madera, piso de tierra Nubia lo reconoce sin dejar de barrer ni levantar la vista Carlos se detiene en la puerta y pasa junto a ella para ingresar a la casa Pero la voz de Nubia lo detiene Nubia Pensé que lo habían matado Carlos Todavía no Más tarde, Carlos se encuentra en un negocio de compraventa y arreglo de bicicletas Dueño del taller Se la ajusto y le queda buena de una Son doscientos, dos pagos En alguna parte suena una radio mal sintonizada La voz del locutor de un programa de complacencias atiende un pedido musical Carlos, en el interior del local, concentra la mirada intentando localizar en la oscuridad el aparato Un movimiento proveniente del fondo capta su atención Una figura parece levantarse y se mueve en su dirección Es Efraín No pensé que volvería, hermano Dicen que los hombres de la coca se vuelven locos o ricos Usted como que ni lo uno ni lo otro Carlos no responde Su cuerpo se ve tensionado y en alerta Se saca el cigarrillo de la boca mirándolo fijamente Efraín percibe la atención de Carlos Le sonríe amigablemente y le dice con voz tranquila Fresco, relájese Mi hermana Aura ya se casó Además el man respondió por el niño El pelado es igualito a usted Efraín suelta una carcajada Efraín Nos vemos donde la tigre a las nueve Fresco, que yo lo invito Carlos lo mira fijamente Efraín se ve sereno, sincero, sonriente Carlos dice sí con la cabeza Sonríe a su vez y se aleja Carlos avanza a la plaza del mercado Pasa frente al parque de las palomas La calle de la campana Y la estación de buses Al pasar frente a los puestos de comida de la plaza Ve a Aura en un negocio Alcanza a verle el vientre Ligeramente marcado bajo la ropa Ella no lo ve Prosigue el recorrido hasta llegar a la puerta principal de la plaza Ingresa por los puestos de verduras hacia el final Algunas personas lo reconocen y lo saludan Se detiene frente a una venta de gallinas llamada la mera criolla Propiedad de su tío materno Pasa el tiempo y es mediodía Carlos Ya vengo Tío materno Almuerce donde Magis Ella me tiene cuenta Carlos camina entre los puestos de carne saludando a algunos conocidos y sale a un costado hasta llegar al puesto de comida Aura se encuentra sirviendo una mesa y al levantar la mirada lo ve Las miradas se encuentran Aura se sorprende al verlo Se lleva la mano al vientre incipiente Dudan a acercarse y al final se mueven en dirección a la mesa donde se encuentra Carlos De pie mira fijamente las flores del mantel plástico sin saber qué decir Es Carlos quien habla primero Carlos ¿Qué hay? Aura Corrientazo con entrada de fríjoles con pescado, pollo, carne, guisada o frita Sancocho de pescado y jugo de mora Carlos Frita Aura anota en una libreta que ha sacado del bolsillo del delantal Su mano tiembla Luego de tomar la orden se aleja hacia la cocina dejando a Carlos solo en la mesa Al tratar de alejarse un leve tirón le hace entender que él la retiene sujetando la trenza por la punta Carlos hace el amago de llevarse la trenza a la boca pero termina soltándola Aura se aleja sin mirarlo Aparece Carlos limpiando el mesón del puesto de gallinas de su tío Toño recostado en un canasto lo mira atormamente mientras fuma un cigarrillo Las miradas de los dos se encuentran y Toño escupe al suelo sosteniendo en la mirada desafiante Al momento entra el tío materno, saca unos billetes y se los da a cada uno Tío materno Nos vemos mañana Toño sonríe triunfal Sale a la plaza en un recorrido similar al de la mañana Pasando por el parque de las palomas, la calle de la campana y la estación de buses Pasa por el muelle cerca al punto donde desembarcó en la mañana Sale hacia la puerta de la casa y saca un cigarrillo del pantalón Fuma lentamente, mirándose de vez en cuando las manos heridas Extendiéndolas hacia el frente para verlas con la luz de la bombilla que ilumina la puerta de la casa De la casa vecina sale un anciano que lo mira sin saludar Lleva un plato en la mano Con dificultad se agacha para arrojar las espinas del plato a un gato pequeño que maúlla insistentemente El gato se acerca a las espinas, las huele y se va El anciano se quita una chancleta y la arroja al gato mientras le dice Hijo de puta gato, no quiere comer Carlos arroja la colilla de cigarrillo a la calle y entra nuevamente a la casa Se adentra a pie por el callejón de los bares del puerto La música es ensordecedora Llega al bar de Amalia, la tigresa, la tigra Mire, mire lo que trajo el río Entra al negocio y mira a su alrededor buscando a Efraín El negocio está lleno de mesas ocupadas con hombres y mujeres conversando y riendo Parejas bailando En el fondo ve a Efraín que levanta la cerveza para indicarle que lo ha visto Carlos se aproxima esquivando una que otra mujer que trata de abrazarlo Efraín se levanta de la mesa apenas lo ve Es evidente que está borracho por el brillo del rostro Y la oscilación del cuerpo cuando intenta abrazar a Carlos Que le corresponde apenas con un golpecito en la espalda Inician una conversación Efraín sujeta el hombro de Carlos mientras le habla Carlos retira el rostro de su interlocutor y sacude su hombro para liberarse de aquella mano que parece una garra Una mesera los interrumpe y trae una cerveza fría para Carlos Efraín le toca el trasero a la mujer que le sonríe Efraín continúa hablando mientras Carlos se distrae mirando a las parejas bailar Efraín trata de captar la atención de su interlocutor gesticulando y mirándolo a la cara De pronto Efraín se levanta empujando hacia atrás su silla e interpelando a Carlos a gritos que no se escuchan por la música Carlos se pone de pie e intenta irse pero Efraín se le atraviesa y saca un pequeño cuchillo La gente alrededor no ve lo que sucede cuando Efraín se arroja sobre Carlos y le apuñala sin violencia Carlos cae despacio en la silla Efraín sale caminando, acelerado Tiene la mano puesta sobre su costado y respira con dificultad Ligeramente mareado sale con paso todavía firme del bar La gente lo mira sin ver la marcha de sangre al costado Camina sin rumbo deteniéndose por momentos para tomar aliento Cae justo cuando llega al muelle frente a la chalupa el crucero azul Se recuesta y muere Todo se oscurece Fin A las tres A las tres Alzaré mi cuenco de amargo dulzor Y con la tormenta de bastos destellos Rosaré mi cuello Con saltos de horror Para que la parca manita me encuentre sin miedo en la frente Roto el corazón Vida sin vida es historia Delante la oscuridad Gira la noria Despide la gloria Duermo cansado de bailar